Música Estamos viendo que se están colmando las calles y que va a ser el 24 de marzo más grande de la historia ahora. Música Llegamos hasta acá, como siempre, para gritar bien fuerte ¡Son 30.000! ¡Están presentes! ¡Fue genocidio! Y este pueblo ya dijo, ¡Nunca más! Música Es la primera vez desde la instauración democrática que hay un gobierno que niega lo que fue el genocidio de la dictadura militar y vamos a luchar en la calle, cueste lo que cueste para impedir el negacionismo y para impedir que esa visión de la historia se imponga por encima de todos nosotros. No solo el negacionismo que hay sobre nuestro pasado reciente y el momento más nefasto de nuestra historia sino que hay una reivindicación explícita de la dictadura hay una provocación constante quienes somos activistas de derechos humanos defendemos la memoria que tenemos como bandera la memoria, la verdad, la justicia nuestros 30.000 y nuestros 30.000 no lo podemos permitir. Música Los principales civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes son el poder económico y empresarial del genocidio para ellos también exigimos juicio y castigo ya Lo trajimos porque es importante que él sepa lo que pasó en la historia es necesario que se reivindique es necesario que la entienda, que la viva y que la pueda compartir con las personas que por ahí no lo conocen lo que fue lo que pasó para mí es importante que él venga tratamos de venir todos los años y más en este año en donde se está poniendo en duda la cantidad de desaparecidos y el terrorismo de Estado Tenemos que sacar a este gobierno este es un gobierno que no es negacionista reivindica el golpe de Estado y eso lo hace en contra de los trabajadores y las trabajadoras por eso este día toda la unidad, toda la fuerza y toda la organización gremial para decirle basta a un gobierno que si bien llegó por el voto del pueblo hoy se está convirtiendo en la dictadura misma que reivindica Especialmente grave es que la conducción política de las Fuerzas Armadas la ejercen hoy en puestos claves militares retirados y la conducción de la AFI también está en cabeza de militares Este avance castrense merece mayor conocimiento y atención pública Lo que están haciendo es como si se partiera el flujo de la historia y aparece un modelo nuevo que es el viejo modelo de Martínez Reus Me pone contento que me subo al subterráneo y el subte estaba llenísimo y la gente cantando a gritos pelados lo cual es un buen síntoma Pienso que esto es un parteaguas Ojalá no me equivoque Estamos acá como todos los 24 de marzo acompañando la lucha histórica de las madres y las abuelas pero hoy con un condimento especial que Telan está cerrada, está vallada y no puede informar a la sociedad y no podemos venir a cubrir esta histórica marcha con lo cual tiene un doble sentido nuestra presencia en la plaza Primero, acompañar la lucha histórica de las madres y las abuelas y el segundo reclamo es pedir que Telan vuelva a tener un normal funcionamiento ¡Gracias! 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 La unidad de las fuerzas políticas y sociales sindicales y de los movimientos de derechos humanos de los feminismos y diversidad debe ser mandato urgente para organizar la resistencia ¡Gracias! 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 Y generar las alternativas necesarias para poner fin a tanto sufrimiento! Yo a mis 70 años pensé que en la vida iba a tener que salir no como todos los años a conmemorar sino a defender esta patria de estos gorilas inhumanos lo que nos están haciendo desde el punto de vista económico y lo que están haciendo con nuestros derechos Yo trabajo en televisión pública desde hace 45 años me jubilo este año es el primer año que un gobierno no permite que se cubra el Estado es esto lo que quieren cerrar, lo que quieren achicar es esto la alegría, el bienestar de la gente 30.000 detenidos desaparecidos ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Y no nos han vencido! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!